Bueno, y continuamos con Agenda Colombia y llegamos a la sección preferida por todos los hogares colombianos y es precisamente la de nuestro chef. Pero bueno, la pregunta es, ¿ustedes cocinan? Yo sé que ustedes cocinan, Andrea cocina muy rico. ¿Qué hacen cuando les queda, digamos, que les queda para el otro día, les queda arroz, les queda pastica, les queda la lenteja, verduritas? Generalmente se encartan. Pues en mi casa no porque calentaba el otro día por la ocasión. Es que yo iba a decir, yo creo que lo más famoso y lo más práctico es el famoso calentado, porque si uno tiene carne, pollo, los famosos fríjoles, pues uno hace como un revueltico y ya pues uno desayuna. Pero yo no sé si a ustedes les pasa, por lo menos en mi casa, uno no quiere comerlo el día siguiente. Entonces, o hace calentado o si no se puede hacer calentado, pues que hay encartado con lo que me quedó. Sí, desafortunadamente se desperdicia muchas veces la comida, pero vea, hoy creo que vamos a aprender de que nada se puede, ni se debe desperdiciar. No se debe desperdiciar, así es, pues nuestra periodista Platena Sánchez estuvo con el chef instructor del SENA Florentino Rincón, quien le contó algunos truquitos para saber qué debemos hacer con esas porciones. Hoy les tenemos una receta a base de pasta, carne molida y una ensalada verde. Veamos. Hola, buenos días. Hoy estamos aquí en las instalaciones del SENA con nuestro chef instructor Florentino Rincón. Le tengo una propuesta para el día de hoy. ¿Qué tal si le enseñamos a los televidentes a preparar una receta con esas porciones de comida que les sobran del día anterior? Me parece muy bueno. Precisamente ayer trabajé con pasta y carne boloñesa. Entonces lo podremos llamar pizzas de pasta con carne molida y ensalada verde. Tenemos pasta, tenemos los vegetales frescos para nuestra ensalada y por último la boloñesa. Y yo en la mesa estoy viendo huevo, veo aceite, ¿qué otras cositas? Salsa de soya. Y si yo no tengo en la casa, digamos, salsa de soya, ¿qué puedo utilizar? ¿Cómo la reemplazo? Una pizca de sal, de pronto unas goticas de vinagre para darle un saborcito más rico. ¿Con qué vamos a comenzar? Vamos a comenzar por hacer nuestras pizzas de pasta. Chef, para las personas que quieran reutilizar el aceite, denos un tipsito para quitarle el sabor de la comida. Si lo quiero volver a reutilizar después de dos frituras, le coloco limón. ¿Qué sigue después de este paso? Es tomar la lechuga por hojas y hacemos un rollo. La cortamos finamente para que nos queden tiras. Ahora vamos a cortar nuestra cebolla en plumas. ¿Cómo hace uno para no llorar tanto cuando corta la cebolla? Para no llorar, tratar de comprar la cebolla que no esté tan fresca. Entonces la vamos a colocar en el bol junto con nuestra lechuga, para así irle dando cuerpo a nuestra ensalada. Vamos a arreglar un pedacito de pepino o hombro. Hagamos unos cubitos para darle diferentes texturas a nuestra ensalada. Nos ayuda bastante con la piel, porque tiene vitamina A, vitamina B, entonces es bastante, ¿cómo dicen las señoras? Hidratante. Bastante hidratante, foliante. Entonces se han dado cuenta que cuando les hacen mascarilla lo primero que les ponen es pepino. Vamos colocando. Bueno. Nos queda el tomate. ¿Por qué seguimos? El tomate. Lo vamos a cortar en cascos. Vamos a hacer un aderezo con aceite, vinagre y sal. Sí. Pero una cosa que hay que tener en cuenta es que no debemos aderezar antes de servir. ¿Por qué? Porque como cortamos la lechuga tan delgada se nos va a marchitar. Vamos a listar un plato, emplatamos, aderezamos y servimos. Ya tenemos nuestra carne calientita, mientras estábamos haciendo la ensalada la estábamos calentando. ¿Qué es lo primero que coloco en el plato? Bueno, vamos a colocar paquetis de pizza, que siempre debe ir al frente del comensal. Vamos a colocar nuestra carne, ahora vamos a colocar la guarnición. ¿Y la guarnición es qué? La guarnición es la ensalada, es el acompañamiento de... Vamos a aderezar, vamos a colocarle un chorrito de aceite. ¿Cómo sabe uno qué tanto aceite ponerle a la ensalada, por ejemplo? Uno dice aproximadamente una cucharada, ¿cierto? Unas dos cucharadas de aceite, para que digamos por medidas. Y de igual manera le vamos a colocar dos cucharaditas de vinagre, para darle el ácido de la ensalada. ¿Listo? ¿Y sal? Una pizca de sal, lo que coja así los deditos. Alimentas un poquito. Está nuestro plato listo, para un almuerzo ligero, rápido. Amigos de Agenda Colombia, esperamos que hayan aprendido a preparar una deliciosa receta con los alimentos que tienen en su casa del día anterior. Sí, Tatiana, espero que haya sido de tu agrado. Amigos, delidente, buen provecho.